como el público que diga que la revancha son con cajudo duas a favor please as you know we had a sound with your voice saying saying good games everybody can you say life life yeah right now okay live no 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 the the phrase the phrase good guys everybody good games yeah the phrase the phrase the phrase good games everybody good games thank you so much so now we are going to watch your 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 match dale felipe ahí te mandó ft10 dice para la revancha ahora sí te van a hacer cagada amigo te van a violar omega ahora sí la revancha omega ahora sí hasta te van a sacar la caca que me violen cuanto quieran por ella sí todo lo que sea yeah we love you we love you we really love you i love you guys too i totally love and appreciate the support like all the time i remember before i remember the fvm i really i've seen other people here and there but i always remember yeah incredible summers at first i never knew what the fuck it meant but now i do now i'm like oh yeah it was like i've seen your name many years like and then when i fight people i can't remember who they are who they are yes they still feel real and okay a Tapi a Muay pomani i hope if you're ready in the Brisbane incredible summers i'd sayني she is so religiously-crossing i'm really mad That I know it is famous so I know hard to do i am not making theseauthors fail you let me know yourself What would like be a party It's a play I would like it that's all What's happening I would like to play What's happening The thing What's happening remote hecho de que nosotros también jugamos al Marvel y de que también ella ha visto nuestros nombres, siempre veía los nombres de nosotros en la sala y que ahora es agradable compartir con nosotros. Algo así, en resumen. Todavía nos escucha, todavía nos escucha, a ver, sí, nos escucha hasta aquí, a ver, pera, 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 deja, deja uso mi English feo. Uh, ahora te va a dar duro, dice, mira, uh, ya cae. Ahí está, Felipe. A ver, van a disculpar que lo tuve que apagar la robotina porque cuando escriben no me dejan escuchar lo que hice en el Twitch. A ver, voy a ir leyendo los comentarios, ¿vale? Dice, uh, a ver, espérenme un ratito, pues desde el principio. Ok, Morfeo, también hay una muchacha que juega en el Marvel vs. Capcom 2 también en Estados Unidos, que juega con Tormenta. No sé si será ella. ¿Cuál es su nick? Eh, ahhh, luego lo busco, ¿sabes qué? Dale, dale. Voy a buscarlo. Creo que ella también juega en Capcom 2, este, Jin. Parecía, de hecho, hace poco estaba practicando, este, infinitos con Sentinela. A ver, dice... Ah, Cyber, Cyber Trinity, se llama. Ah, es ella, es ella, es Storm Queen. ¿Es ella? Es la que está ahorita aquí, yes. Ah, sí? Ya, Cyber Trinity es Storm Queen. Yeah, that's me. Oh, ok. That's me, dice, that's me. Ah, sí. Ya me estás mirando a los dos mujeres, yo. Jin, Jin, está con una celebridad ahorita. Ah, ok. No, 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 no. Es el primer Discord. Ninten Klaus dice, ese Marvel Infinite tiene mucha mano de Disney. Eh, Streamy Master dice, esperemos que sí, Ninten. Yo llena que demasiada. Eh, Cyber Dream que es anti-pros, dice, saludos Storm Queen. Eh, Carlos Tellez también está ahí. Dice que se nos muere, dice Krim. Ninten Klaus dice, mi mente en este momento. Krim dice, se parece a la que dice Good Game en el comando. Oh, el maestro. Es la misma. Es la misma. Sí, es la misma, amigo Krim. Es como la de Google. Sí. Oye, Mauro, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Mandale un saludito al maestrísimo TDM GCD, Alexandre Alvin. ¿Te acordás de él? De Brasil. Por fuego. Dice, buenas noches a todos, pasando a dejar un abrazo a mi buen amigo. Dice, saluditos TDM GCD, un gran saludo, amigo. Sí, Jin. Morfeo. Ah, dile que si no me pasa su ID para agregarla en PlayStation. Ok. Para jugar unas casuales, though. Dale, dale. Ahorita le digo, ahorita le digo. TDM GCD Maestro Alexandre. O yo le paso el min. O yo le paso el min. A ver... Nada, violar, ¿no? Jin. ¿Eh? ¿Va a aguantar? Sí. Ah, aquí sí. Esos son todos los comentarios. Hasta le vas a decir, fuck me, Dark Storm Queen. Fuck me. Nah, 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 ¿qué pasó? No, es que varios de aquí han querido jugar con ella. Ajá. O contra ella, ¿verdad? Sí, es buena jugadora aún. Sí. Ajá. Buenísima, la verdad. En serio, si juega muy bien, ¿eh? Ahorita que gane o pierda la vida. Ah, ok. Storm Queen. Un amigo de aquí preguntó tu ID de PlayStation. Él jugó Marvel vs Capcom 2 en PlayStation 3. Dije, Cyber Trinity. Sí, sí. C-Y-B-E-R-T-R-E-I-N-I-C-Y. Hay un niño allá y yo diciendo porquería. Oh, los que me enojaste. Otro. Un niño. Un niño. Un niño. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un niño. Un niño. Está emocionada con la pelea con Omega y Kuma. Dice que la hace sentir. Ay, Omega. Es un orgasmo. Ay. Se están orgasmeando los dos ahí. Ay, Omega. Esperala, espera. Tiene el sueño húmedo. Esperala, Omega. Esperala. Esperala. Un mancharlo. Ay. Por favor, no. No puedo. Ay. Maldita sea la hierba. Que me hacen reír ustedes, cabros. Mirá está, con los hierbateros se consiguen. Nada de eso a los hierbateros. ¡Juego de hierbateros! No nos faltes el respeto, ¿me oíste? No, porque yo también, pero a ti no. No, por verdad, pues. ¡Ninten en la escóptica! Chicos, nos vemos. Ya chavos, Ninten Claus. Cuídate, amigos. Espídense de Ninten Claus, por favor. Felicitos Ninten Claus, que descanses. Bye a todos. ¡Te esperemos el domingo, Ninten, para que estés aquí, para mirar el torneillo! mensaje de amigos para que me agregue Storm Queen, Jean Saotome te envió un request de amigo en PlayStation 3 ¿Cuál es tu nick? Así, de Jean Saotome Sí, tengo un request de amigo Ok, cuando tienes tu PlayStation, acepta... ¿De Jean Saotome? ¿Es quien eres? De Jean Saotome De Jean Saotome es su ID Pero en Marvel, Capcom 2 Marvel vs Capcom 2 No le quiero ganar en los otros fácil Páselo a Bigotón, a ver qué tal... ¡Badlet! 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 ¡Cállate! ¡Badlet! Picho Mega en inglés ¡Fighting! 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 ¡Pelea! 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 No me sentí a sube. Te la perdí. Y te perdí. Ahí era un súper. Extreme Master 86. ¡Calió! Fight, 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 fight. Ahí está. Master Río. Fight, 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 fight. Yo mejor me voy a la mierda. Déjame entrar modo, 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 este, administrador. ¿Por qué no? Que si ya se fue por favor. ¿Cómo te recuperas ahí Omega vos? Mira, no. ¿En qué parte? Ahí pues se levanta ahí. Está pegando en el aire el magneto. ¿Por qué ella lo suelta? Oye, Summer, dame. Te encargo un ratito. Voy a entregar algo para tomar ya. Cafecito o algo. Aquí está bien, Morpello. Aquí estoy pendiente. Aquí estoy. Y dice, ¿cómo se le cae? Está la combinación. ¿Ave, cuándo yo aprovecho? Omega, ahorita regreso. Me están llamando. Seguro. Seguro es el Sviper Juan. Sí, sí, sí. Nada, nada. Es que ya va a empezar el Chupestream, yo creo. Órale. Ahí vamos a estar molestando un ratito. Ándale, pues. Gracias, gracias. Gracias, Diego. Gracias a ti por pasarte. Un saludito. Te esperamos el domingo para el torneo. Te esperamos ahí porque... Ah, sí, 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 sí. Sí, los voy a seguir, claro que sí. Dale, Jim, saluditos. Cuídate. Bueno, a todos. Con permiso. Bye. Bye, bye. Nosotros no lo pasamos. Pomponada. 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 ¡Qué lo dijo en persona! Gané uno con un solo mono. Gané una con un solo mono. ¡Pompon! ¡Ay, no lo alcanzo a soltar! No, no, no. Pero por la cola. Oye, va bien. Dos viejos. Uno, oye. Estás matando darles todo río. ¡Qué lindo! ¡Heleito! Pomponada. ¡Eh, no lo alcanzo a soltar! ¡Qué lindo! y ahora sí ahora sí voy ahora sí voy a esperar al baño pasa al baño de todas maneras no sólo hasta el cafecito ya vengo pumping up mimi gordo oye mauro porque tú porque crees que morteo omite que va a hacer el baño? te hace mucho más fuerte de este juego el juego está terminado ¿como? omite que va al baño y se dice voy por un café y después se va a tardar ahí ajá se siente en la taza a chatear con los del truco debí ir a chatear en privado ahí oye qué bonito cojo desde cybrecht 2 omega pero qué hombre arañame la espalda omega oye qué buena oye voy a hacer el vino de la taza a chatear con la taza ya estoy en la taza a chatear con el vino de la taza a chatear con la taza omeega omeega ome 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 ¡Activate! ¿Y qué pasó en el Marvel Street? ¿Nada? No sé, ¿por qué? ¡No, nada! Ahí está con corcillos. Vamos, vamos entrenando. Yo estoy viendo la pelea de Omega. Te amo más. ¡Ay! 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 ¡Yo no dije nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero por favor! ¡Ay! ¿Y a ti como voy a jugar de este video? Este... Street Master pues a veces cerramos... No, yo de aquí después me voy al baño. A veces cerramos el Street Master Ryu como a las 2 de la mañana de México. Más o menos, 3 a veces. Depende de como... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Stop! ¡Your voz! ¡Ay! 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 un saludo bienvenido con como fue a mí bien tiene una voz tan sexy que me excita mira cómo quedó el pobre yo no i wonder what's gonna happen in that game 6 it's a lot i'm still alive right now but he's like avoiding and it's like if i show him what i'm doing he's avoiding it's like i can't wait to see no i'm not going to tell you anything but i'm all i'm all wet no for me that the lady doesn't leave it playtime is ended is that dude there my neighbors are gonna go crazy because i could just say bye hi out there and we actually speak spanish daristor queen omega kuma is very wet i don't know i don't know wait wait i don't know i just wanted pompona puros chorreados puros húmedos ay pompona pompona mmm ay ay call me ay por favor ay god chute man no no you well you can't god not Mom stop there it's not going ok you can't ? 伸 Oye, ve cómo hace los infinitos, mira, mira. Ay, qué bueno. Ay, pero... ¡Oh! ¡No, Dios! ¡Ay! Se lo cortaste, mira. ¡Omega! ¡Oh! ¡No, yo! ¡You die! ¡Oh, bueno! ¡Uy, se da una pinche piso! ¡Ay, joven, quisiera ser usted! ¡Me salvé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, mira! ¡Jove! ¡Ay, se le cayó! ¡Ay, se le cayó! ¡Usa! ¿Macro? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Y Death Legends? Creo que no. Ajá. Sí, ese. Creo que ha jugado con nosotros, de hecho, este, Mauro. Creo que no. Bueno, no sé. La verdad. Bueno, es que aquí casi toco. Bueno, no sé. Muchos usan macros como pom pom. Storm Queen 1.0. ¡Yay! ¡I missed Barry! Dice Blase J. ¡Ay, joven! Quisiera ser usted. ¡Oh, joven! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Pomega! ¡Qué malo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué malo! ¡Si aproveché! ¡Sí, ya vi! ¡Y Masimaru hizo un reset! ¡Ella también me lo hace! ¡Ah, mira! ¡Sí, ya vi! ¡Oye, qué bonito! ¡Ah, mira! ¡Si, ya vi! ¡Oh! ¡I like Infinite Storm Queen! ¡Ah, Storm! ¡Ella también! pareciera que mira 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 como te acosa es que como te lo puedo decir somer el juego de storm contra jogger no es así simplemente esperar si tienes una oportunidad aprovechala conmigo conmigo es lo mismo simplemente la oportunidad que voy a tener porque si no storm me va a tirar encima y me va a matar por snus snus oh oh no que lastima que no estes corto si no para que le juegue tambien a darry storm ooooh oh esto es uno de mis ojos lla oh no Nooo Soy Juggernaut Muy bien Juggernaut punch Muy bien Ay, por favor Por favor ¿Qué son estos botones? ¿Son de ella o tuyo o su omega? El rojo es de ella No soy el black El botoneo, el botoneo Soy John Thompson Hoy me ha dicho, Macea, papi, Macea Estoy jugando aquí Son los baratos de Kinex Ay, gelé Ay, gelé Ay, gelé Ay, gelé Ay, gelé No me salió super I'm just scared you can get this over there Dead She's dead Ah, so you wanna get close to me to grab me Yeah, we can pull it Ay 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 She's gonna push her arms around her Ay 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 que voy a tener sueños húmedos por favor si no también tenemos como la persona dice por ahora se vende kleenex baratos los clínicos sino también tenemos pétalo y regio i'm gonna have me a translate the next time i come over yeah i'm gonna have all the naughty stuff y'all saying mm-hmm yes dm he's not translating anything today usually he translate all of that he just like i love you for you ahí vas a empezar con tus infinitos con wolverine no 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 sé utilizarlo aquí con un golpe ah que bien que le estás pegando por abajo para levantarlo siempre hago lo mismo viste si ya viste quiere descuidar ahi esta nooo se confundió no ay ese conserva tu te haces un infinito bien chingó también ahi no tiene eso ayia throw in the storm ¡Ay! 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 ¡Me pilló! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! 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 Ahora sí puedo hablar Bellísimo Iker Fabio Oh Emocionado Ay su madre Omega espérate Ay te la va a devolver Ay se le escapa Ay no manche Qué suerte Good game Good game Su voz es tan sexy Ok I'm back I'm sorry Storm Queen I was ausent I was preparing some coffee Some coffee But I was watching the stream In the cell phone And I'm sorry for not being here To translate ¿Qué estás comiendo galletitos? Yeah A coffee A cup of coffee With some bread Butter And cookies Oh Oh Mortenio Bellísimo Delicious Delicious Yes Antipros ¿Cómo estás? Antipros Bienvenido ¿Qué pasó con tu micrófono? Beautiful No es que lo que pasa La otra computadora Ya no la tengo Y estoy con una más viejita Y pues Esa no tiene Es CPU Y lo que pasa Es que Necesita Los audífonos Con una entrada especial Uno de mis amigos tenía Y me presté Pero Intenté conectarlo Pero no funciona Igual No sé qué pasa Ahora sí Omega Ahora sí Omega Ya te llevo la chingada Pero bueno Me estoy conectando Por el celular Así que Los acompañaré Un rato Aunque sea Ah ok Dale dale Ay copa Pero Iker ¿Qué? ¿Qué? Dice 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 ¿Qué? ¿Por qué? Ya no Ay se la agarró No escucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu Goku? ¿Por qué ya no da? Ah no La guardaron Porque No sé Pero la guardaron Muy vicioso Estás haciendo De hecho Ahí va 7-5 7-5 Morfeo ¿Cuándo vas a tener Una voz tan sexy Como Thorqueen? Oye Oye Morfeo ¿Viste lo que te escribió En Whatsapp? Él es un ángel Él es un ángel Summer Yo no soy un ángel No Nosotros somos Unos simples La gallo Somos unos pecadores No soy un ángel Oye verdad No le saludé a Thorqueen Eh Hello Thorqueen Hi He is He is Antipros Iker Fabio En 5K Iker Fabio Equa Fabio Yeah Iker 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 Fabio Iker Fabio Iker Fabio Yeah Iker Fabio I am From Perú He said You're in Perú Yeah Perú Yeah He's From Perú I am Yo I am From Bolivia Yeah Mauro 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 Juanca Is From Bolivia I am Caribe Ok Ok Storm I'm going to tell you Where are my friends from Ok Me Let's start For me By me I'm from Bolivia Mauro Juanca Is From Bolivia To Samer Faisto Is From Mexico Iker Fabio Is From Perú Omega Akuma Is From Chile Um Que Es Blasi J Is From Mexico Pompong YY Is From Mexico Guadalajara Mexico And Z Willard From Latin America Chile Peru Yeah They mostly Are from Mexico But We are From All Latin America Colombia We have From Colombia From Perú Oh Colombia Argentina We have Some We have Some Friends From Argentina Argentina Spider Juan Is From United States Spider Juan A ver Star Star Queen You Like Pelos The Marvel Super Spider One No I'm sorry I'm sorry I'm sorry Star Star Queen Yes You Like Pelos What do you mean I don't understand What do you mean Um You 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 Are Hair Hair How do you say Bello I don't know How do you say Hair 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 You like No But The But It's not the same Overall The They love It's not the same I don't know I don't know You Dile I I I I I No entiendo la pregunta. Sí, ok, voy a intentar traducir, pero... Es que Samerfisto dice si te gusta cabezas, como las cabezas faciales, no sé si es lo mismo en inglés. ¿Hare en el as? ¿Facial hair? No, no, no. Es como que se dice cabezas en el as. ¿Hace? Sí, sí. ¿Se da cuenta, Samerfisto? ¡To be honest! ¿Alguien se te pregunta a mí? ¿Y eso te lo haría? ¡Hola, buenas noches, gente! Espero estén bien. ¡Es que hay que ser y beberé! Me gusta todo el as. No, 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 no. Me encanta el as. Dice Storm Queen que le gustan todos 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 los... Storm Queen que le gustan los kairi, hombre? ¡Ah! Me gusta los hombres, quienes son los amables, personalmente. Dice que le gustan... ...hoy no, no hagan reír, porque le gustan todo tipo de hombres. Lo que importa es que las cuiden. y bueno no lo no lo hablo muy tan fluido pero entenderlo entenderlo así lo entiendo pero o sea conversar con alguien así fluido no es bien dificultoso para mí salud saluditos fluidos saluditos templo mk dice que una morfeo estás tomando la leche dice que está el templo saludito amigo y más a ver un saludito a templo mk ustedes que son pecadores los invito a que sigan a templo mk padre de sufrir soñando 10 dólares podemos hacer que padres de sufrir todo en la capilla que los huevos es baos i know what that mean dice dice killer nacho oigan abuelo morfeo usted cuando vuelve a trabajar de masajista el abuelo morfeo porque me dice abuelo morfeo que le pasa que le pasa aquí dice que tiene 14 representar como de 40 y que mauro pone orden aquí para eso no pagar si ni siquiera nos pagáis claro que les pago me espera que lleguemos a los 50 dólares que no nos dejan sacar así que hay que juntar una cantidad de veces no van a sacar que sepulga morfeo ya sabemos que es el tipo de 1 de esto en k ah que me diga algo me diga algo morfeo i love you y puedes ir a cómo le dices que diga algo morfeo ok storm um y el word in Spanish. Ok, wait, 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 listen, listen to Samer Faisto, the expression that he's going to say and you repeat, ok? Samer, decíselo, Samer, y ella lo va a repetir, ok? What is this going to make me say? Ay, joven. Can you repeat that, please? Ay, joven. Listen, listen. Ay, joven. Nacho le dice. Oh, ahí está, a ver, a ver. Again, 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 please, again. Let's say, again. A ver, dice, tiene que diga palaca con pelo, ¿sabes? Oye, no, ya tampoco. Ya, en la próxima victoria. Está bien, está bien, está bien. No me hagas reír, por favor, mire que me están más agrande. Templo en que igual me sigue en mi canal de Twitch, pero igual no se puede pasar de ahí. Ah, eso. Ay. Nunca perfect. Perfect no. Oye, Morfero, sí leíste, ¿sabes? ¿Te vas a hacer perfect? Ah, pero sí, tiene que ser un perfect. Sí, sí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí. Sí, de verdad, yo pienso eso también, o sea, qué raro. Templo en que igual me sigue. Sí, claro. Lo cesó y la administradora IGG. Cabrán, kill underscore 65. Lo que te dije en la noche, o sea, acá. Templo en que igual me sigue. Sí, como no tienen nada que hacer, pues, les queda otra que molestar a los que sí tenemos cosas que hacer, ¿no ves? Algo así. ¿Qué tienes que hacer, mejor dicho? ¿Aparte de sacar de pasear a la marmota? Felipe, te estás pasando hasta el video. Furious, Furious Storm, yeah. Furious, Furious Storm, Furious, Furious. Furious. They are going to school. Por favor no me hagan rining. Furious см Firma, give up! Furious, Furious, Furious. Ay, 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 ay. Good, good, good. Ay! Ay, ay. Por favor. More, more. Mu musicians, algunos gatoran. Ya no nos counten. Chil underscore 16, bar. POR JOYes Hiç laука sin�ustيا. en tu canal de twitch chingame oh yeah chingame 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 you say chingame papi akuno i do use to say that when i be on and i speak only spanish and i be like chingame papi oh chingame chingame papi chingame papi chingame papi chingame papi chingame papi ah bienvenido con el cómo está joven vende gracias al twitch tenemos una estrella invitada nos hace falta que diga el fío con combinación a ver qué dice aquí el chav dice blasej el viernes pomponesco se transformó en viernes stone quest y pobre pompón ya está llorando que no la pelan perdón a los pompones carl store queen you like to tortas to eat tortas you like no why are you talking to my fedex about food you know i love you you know i love you you know i love you i love you le encanta la comida very good very good gg's gg's good game everybody good game oh excellent excellent good games everybody about great ¡Gracias!